Pasión de Hincha Pasión de Hincha Pasión de Hincha Pasión de Hincha Bueno, este año nos llegaron niñas refuerzos y eso también nos ayudó mucho, también estábamos con ganas de salir primera, de mostrar que merecemos estar en la primera división y por eso es que estamos peleando el primer puesto. ¿Tus sueños, tus aspiraciones son seguir por el momento en Católica o después llegar al extranjero a alguna selección chilena? Por el momento en Católica pero más adelante me gustaría estar jugando en el extranjero. ¿Tienes alguna referente del fútbol chileno de nuestra selección chilena en la cual te asemejes en tu juego? Me gusta la Yanara, a Edo. Ella me gusta y me gusta porque empieza a tocar, se mete por ahí y yo, bueno, soy defensa pero me gustaría también empezar a tocar y hacer lo que ella hace. ¿Qué significado que medios digitales como Pasión de Hincha estén transmitiendo y cubriendo sus partidos al mismo tiempo? No, es bueno porque también nos apoyan mucho más, eso se refleja que nos apoyan más al fútbol femenino, de que nos están transmitiendo, subiendo y nada, es muy grato. Y ya para ir finalizando, si quieres dejar algún saludo a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeras o a nuestro propio medio digital deportivo Pasión de Hincha, los micrófonos de PDH están abiertos. Bueno, es decir que Católica viene con todo este año, que no vamos a mojar los brazos, vamos a seguir adelante y que ojalá también vengan a apoyarnos más, a ver el fútbol femenino y a apoyar también a otro equipo. Eso. Muchas gracias Catalina y todo el éxito del mundo para ti.